Bacuita villa, bacu sepelela, y hay bonzo con cacu verde, el limón. Iyai mu to te, mu mu tu me mu lo buen, Iyai mu mu ten dele, Iyai mu mu ten dele, Iyai mu mu ten dele, le aie fumuetun. Leza wa bine, i mwinya wa nyeke, we ala mwinyeke, mu tumu, o landa. Mwa na wa leza, mu na wa kasu kwa, Iyai mu mu ten dele, 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 aie fumuetun. Iyai mu mu. Bacuita villa, ii kwa, im ba eneke, we ala mwinyeke, mu su mu. PULUM TUN BILAJI LESA MUIDEN DANTAR YO CON SOM IAI MU MU TEN DEL IAI MU MU TEN DEL IAI MU MU TEN DEL Lea que fumé tú.